Este martes en el Cantón de Pérez de León se llevó a cabo el Seminario Regional Café Talero organizado por El Icafé, con la participación de productores tanto de Pérez de León como también de Cotobrus. La intención de esta actividad es precisamente brindarle las herramientas y la información necesaria a todos estos caficultores, a sabiendas de una actividad que cada día ha tenido más complicaciones, el tema de las plagas, el tema de los precios y demás situaciones que los afectan. Nosotros conversamos con algunos de los productores del Cantón de Pérez de León y ellos expresan así la importancia de este tipo de actividad. Muy importante para nosotros, mucha información buena. ¿Se van preparando y todo esto para la próxima cosa? Si Dios quiere, sí, así es. ¿Y esta vez cómo les ha ido? Ya, y más o menos porque la roya nos afectó mucho, mucha plaga y mucha cosa, entonces fuimos muy afectados. Es importante porque aquí recibimos asesoramiento de algunas casas comerciales y tanto como también las beneficiadoras de café y todas esas situaciones que nosotros los productores debemos estar informados y también con la cuestión del mercadeo y todo lo que se lleva a cabo por medio de lo que nosotros estamos produciendo. Eso es importante, la verdad, aquí nos reunimos la gente que estamos en la actividad y esperando alguna solución para estos tiempos que estamos pasando. También para este día se contó con la participación de un grupo de productores quienes se desplazaron desde el Cantón de Cotobrus a participar de este seminario. A mí me invitaron a hacer sorpresa y me viene porque la verdad que es importante, pongámosle por los más sorpresos que tenemos y más porque es el problema del arroyo, más que todo para las nuevas plantaciones, nuevas variedades que es lo que más nos interesa en este momento. Bueno, tenemos que informarnos y también creemos que Costa Rica debe tomar una actitud más positiva porque el dinero no está llegando al cafecultor y entonces por eso es que estamos en problemas. ¿Y por eso es importante este tipo de capacitaciones, estar informados? Sí, es importante la información. La capacitación es muy importante porque el cafecultor casi no se capacita, entonces necesitamos que haya más capacitación para el cafecultor. No solo este seminario, sino otras capacitaciones más. En el Icafé consideran sumamente importante estar desarrollando estas actividades para informar, sobre todo cuando ya ha culminado una cosecha y se está próximo a iniciar la siguiente. Esta es una actividad que se hace anual en el Cantón de Pérez de León, es importantísimo la relación con los productores. Hoy hay un tema interesante que vamos a hablar de Fonaz Café con la licenciada Vivian González, cuál es el estado actual, la ilusión que tenemos con Fonaz Café y cómo ya en la práctica se nos está enredando un poquito el tema, con aplicación. Pero esto es un proceso, estamos en elaboración de reglamento, se ha caminado bastante sobre él. También vamos a hablar del mercado internacional, que viene Juan Diego Araya de Café Inter para que nos hable de cuál es el escenario que tenemos a nivel internacional. El café estuvo 88 dólares, pasó a 100 y algo y ahora está por ahí los 98. Y qué es lo que se percibe a nivel de comercialización internacional, que es importantísimo. Aquí la idea es que lleguen unos 300, supuestamente de Cotobrus vienen 100 y unos 200 de Pérez de León, esa es la intención. Bueno, por supuesto hablar de la parte técnica, que es importantísimo. Es el trigésimo seminario regional cafetalero, este año lo hemos hecho en conjunto con la regional de Cotobrus, pero en Pérez de León es el número 30 que se organiza allá. Y la idea es proporcionarle a los agricultores la última tecnología de punta para que puedan enfrentar las diferentes adversidades que hay a nivel de la producción de café en sus fincas y poder hacer un más rentable, o rentable por lo menos ahora, una actividad tan importante para la parte socioeconómica de sus fincas y del Cantón en términos generales. Cooperativas como Copeagri, RL también se hacen presentes porque es una de las que agremia la mayor cantidad de productores de café, por ejemplo en el Cantón de Pérez de León. Ellos también resaltan este seminario. Estos eventos están haciendo falta más en estos momentos tan difíciles. Estamos viviendo el productor. Usted sabe que la actividad de café, nosotros como productores estamos en una sobrevivencia porque el café se ha venido cayendo y las enfermedades nos han atacado tanto y los costos han crecido tanto que no es rentable trabajar en café, así es. Pero nosotros como productores de una vida tradicional y como cooperativistas estamos haciéndole frente, tratando de cambiar por medio de variedades resistentes al arroyo y con más productividad, ese es el único objetivo que tenemos hoy día. La única esperanza que tenemos nosotros como productores es que esas variedades nuevas nos vengan a aumentar la productividad y así poder minimizar los costos. La actividad se desarrolló esta mañana en el Centro Victoria, ubicado en Barrio Morazán, acá en el Cantón de Pérez de León, con la participación de aproximadamente 300 productores de los cantones de Pérez de León y también Cotobrús en la zona sur del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!